Hoy mi experimento puede salir mal Ir no latimado, pero me da igual La función del tiempo es no regresar Pero tengo planes de ir a reclamar Y me descuente de mis años la mitad Me apagué y soñé que volaba Me rompí y soñé que volaba Y si en una nube y por casualidad Yo te cruzaba Fútbol Volvía a soñar Que lindo ser campeón del mundo Que lindo disfrutarlo con ustedes Gracias Miguel Gracias Argentina Gracias Fútbol